Pide estrape, pide Romagnoli, así bajar a la delante, la corre Romagnoli y el primero Romagnoli, 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 Gol, 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 Gol. Gol, Gol. ¡Gol de San Lorenzo Balmagro! ¡Leandro Romagnoli, el Pipi! A los 17 minutos del primer tiempo Toda, toda la luchó, la guapió, la corajió ¡Gara! En nombre del gol, el símbolo ¡Leandro Romagnoli! Para la alegría de Tinelli, todos los cuervos ¡Lorenzo 1! San Martín de San Juan 0 La ovación es para el emblema de su conjunto, su grana ¡Leandro Romagnoli, el autor del gol! Aprovechó bien el espacio, la potencia de Jara Que jugó así todas las pelotas Le queda flotando a Romagnoli Y cuando le dejan el espacio pequeño Para la enorme habilidad Del 10 de San Lorenzo del Magro No desperdicia la oportunidad Toca sobre el otro palo En situación muy complicada ¡Un gol magnífico!